Galilea Montijo está dando mucho de qué hablar en pequeños gigantes, tanto para bien como para mal, y es que no cabe duda que la conductora es un imán de rating y que tiene un cuantioso número de seguidores, pero también hay quienes no congenian mucho con la imagen de Montijo ante las pantallas, y más con lo que está haciendo en pequeños gigantes, luego de la emisión de este fin de semana, y es que la también conductora de hoy, llegó en un momento del programa hasta las lágrimas, entrando en un momento que buscaba ser emotivo, pero que para muchos, más que causar sentimentalismos, terminó causando molestia, porque lo calificaron de ser completamente actuado, el público no ha parado de destacar que las lágrimas de Galilea se vieron muy falsas, y que bien podría tratarse de órdenes de la producción, quienes ya tenían preparado todo, y Galilea sabía que en ese instante, tenía que sacar las lágrimas a como diera lugar, esto no sería nada raro, pues al final de cuentas, es un reality, y como es bien sabido, en los realities hay parte de verdad, pero también parte de mentira, que la producción agrega, para darle un toque llamativo a los programas, y a ustedes, que les parecieron las lágrimas de Galilea, los conmovieron, o creen que se merece un premio a mejor actriz, si te gusto este video, dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.